a grabar la parte de esa va ya estamos entonces cuál a cuál sería de vale vale aquí necesitaría quemar la IP de la máquina cuál centro se podría pegar quién tiene cento instalado ya va que IP tiene 5 es la 192 168 165 5 de ahí el password entonces digamos esta sería la máquina que nosotros ocuparíamos de tecla y después la configuración se habría que replicar en nosotros la idea es que puedan ver las redes internas también en las otras redes de los compañeros vale entonces lo primero que tenemos aquí es verificar que IP tiene ya la máquina configurada si ustedes vengan y le dan un Fconfig ahorita solamente tenemos la M1 que es la de la universidad si le damos el diagrama de la de en este caso el diagrama que teníamos de la topología y dicen no se debe de desvanecer no se debe de tocar debemos de agregar además de eso ese es el envase a la nube esa griega entonces tendríamos que agregar una pata en las demás redes entonces ahí necesitaría que el grupo me pase una IP para cada una de las redes pero entonces comenzamos si quieren de izquierdas y aderechas y a las 1, a las 2, guardes y de ahí lo de los servidores y luego voy a agregar la red de esa de la WAN interna que vamos a crear vale entonces si espera si me hace el favor es esta la consola si esa es dale ya le di clic pero no ahi esta ahi esta entonces lo que vamos a explicar son 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 varias cosas que me hace agregar esa dirección para mi pueblo que pasa vos abres ahí y no como? que necesitas hacer? no nada se abre el editar cuando empiezo a escribir esperame que no te deja pegar o que? no me va a escribir no me agarra la escritura si esta abre si como que se ha trabado esperame si esta raro quizás porque estoy grabando quizás a eso le interfiere quizás al TeamViewer esperame voy a cancelar esto un rato alo? estas ahi si? si no te deja poner esperame como que el mouse es el que tiene algún suclavo o algo asi esperame pero se si ya nos habia pasado la vez por la cosa del TeamViewer esperame como hacemos? un alt tab vamos a utilizar otra pantalla primero vamos a ver hoy si mira con alt tab te podes poner es que el problema es por como que la parte de la grabación o algo asi va ahi podes escribir yahoo va ah pues entonces agrega necesitaríamos chequear dos cosas primero es agregar los IPs que nos hacen falta y luego tambien es necesitar que el software este instalado entonces podemos chequear aqui con el quadra si le damos un quadra greba quadra si no es que esta lo podemos buscar lo podemos hacer un young search por ejemplo lo vamos a buscar lo podemos buscar ustedes en algunas distribuciones se llama quadra y en otras se llama cebra cualquiera de los dos que sea es el mismo software pero que el proyecto del privado digamos original de si ya está cebra bueno esperamos un momento nada mas a que el termine de actualizar vamos a chequear ahi esta buscando el pacquete digamos estas que estas de 64 vistas si esas de 64 no va luego y que nos devuelva la salida después de haber instalado el software voy a utilizar la configuración de las IPs entonces si tienen ahí a la mano y me hacen el favor de pasarme espéjame un momento tal vez este como es el grupo de de Marcos y de Emanuel tienen ustedes el IP plan de ustedes no 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 va entonces ahí si entonces ah va ahorita están viendo ahí lo del IP plan para ver cuáles IP son las que tenían ellos ajá en lo que instala aquí porque lo primero que sería completar la instalación esta del software ajá si el software básicamente lo que hace es implementar el protocolo en un tratamiento o sea que el cuadro no es que sea un emulador ni es que sea tampoco un simulador realmente lo que hacen es incrementar el protocolo es decir que esta máquina tiene capacidad para poder hablar RIP con un router si ustedes por ejemplo compran una interfase serial para máquinas para PC o una PCI normal la conectan en el PCI y ponen un cable entre un router Cisco y un Linux van a ser va a estar alimitada la máquina para poderse comunicar con el router utilizando cualquiera de los protocolos de anotamiento que pueda implementar Quagra el router SR se implementa usando una estructura bien sencilla la tabla de anotamiento que él va a venir a modificar va a ser la tabla de anotamiento del kernel de Linux al final luego luego aquí está si ustedes venden se llama Routing Demons donde estamos a instalar como ya habíamos que se llama Quagra vamos a poner yo un menos Y instalra y vamos a instalar el Quagra Quagra el otro que dice los contrib y el del eso probablemente él lo puede instalar Quagra aquí en la zona A la menos Y creo que te quedo mal si va a ir ahora sí cuando ya lo tenemos instalado él básicamente puede implementar primero como decía modifica la tabla del kernel al final pero básicamente lo que hace es que implementa un router el conocido como router Zebra y un router propio del protocolo que va a manejar en la configuración se va a ver por separado para si ustedes ven ahí ya lo tiene instalado ahora que ya le damos acá un RPM-QA GREP-QA nos damos cuenta de que ya está instalado ahí el paquete cuando hacemos este proceso de instalación él automáticamente va a poner aquí un directorio en ETC y cuando nos va a dejar ya el paquete instalado debe haber un directorio que se comete C Zebra o Quagra y si ustedes se dan cuenta ahí están algunos archivos de configuración de ejemplo para BGP para OSP-F6 para RIPP el Zebra y el de la BTIER básicamente desde aquí comenzaríamos la configuración ya tenemos instalado el software el siguiente paso sería llegar a las interfaces y no se puede hacer el de la BTIER bueno para BGP ya tienen las IP listas tiene algunos IP ya si dice vale entonces por ejemplo nosotros teníamos acá ustedes recuerdan interfaces virtuales si yo por ejemplo le doy acá IF CONSEQUER y le doy M1 de 0 digamos esta interfase me va a generar una interfase virtual pero el problema con el comando config al aplicarlo así es que aplicada la interfase solo mientras el router esté encendido es un cambio de tiempo real si se acaba, se cambia y no permanece entonces para eso me da más auxiliar del template que nos genere el setup yo voy a generar acá una nueva ustedes me van a poner el setup o me voy a ir primero configuración para que veamos me voy aquí ahí que se vea shift config network scripts se darán cuenta ustedes de que aquí adentro tenemos aquí adentro tenemos el script de configuración de la tarjeta que está funcionando ahora que es el M1 nosotros podemos copiar uno o generar uno con el setup yo voy a generar el primero con el setup por ejemplo yo voy a poner el setup y lo voy a poner aquí nueva configuración de RAM entonces él me va a preguntar ahí configurar dispositivo y ahí me dice que tenemos un dispositivo si ustedes ven tenemos el M1 entonces yo puedo agregar también un nuevo dispositivo acá y ponerlo como Ethernet y asignarlo el nombre M1 de 0 vamos a poner de 0 M1 de 0 esto solo me va a servir para crear empleo esto yo lo puedo modificar para que que tendríamos en la RAM 1 para esta para esta máquina 172 16 10 1 172 10 16 16 16 dice ajá 16 punto 10 punto 10 dice 10 1 explica 26 punto 10 punto 1 ajá la marca de 255 255 255 255 o 3 veces 192 192 bueno ahora si ustedes ven en gateway no le voy a poner nada porque este factor va a controlar gateway acorde a las instrucciones que yo le veo estos son para crear la primera interfase le voy a dar aceptar le voy a dar guardar y le voy a dar guardar y salir solo para ver ahorita el archivo salir en teoría es lo que hace generarme aquí el otro archivo el interfase entonces si yo reviso ahora ese archivo y le doy fcfm120 por ejemplo ahí está aquí le va a decir interfase m10 máscara aquí me dice bus no me dice básicamente es el otro que le va a indicar si hubiera dhcp o dice estática y le voy a agregar aquí también un bus vamos a poner el 10 julio tienen una consulta una consulta hay en ese uno que está configurando que IP le va a poner o sea le va a poner una del rango que nosotros que tenemos en el IP plan o tiene que ser la de la LAN local de acá no acuérdense que en la topología si voy a tratar de poner la topología aquí tal vez no funciona la alpar no el alpar no funciona pero en mi máquina que ver aquí está si vemos acá por ejemplo el enlace de la universidad es este que va a la nube gris entonces ahorita se va a configurar una IP nueva y que está en la gran 1 la IP de la universidad siempre tiene que permanecer porque para nosotros desde el punto de vista del router ese va a funcionar como si fuera la salida de internet para las demás máquinas es decir que la gente se ha perdido de internet pero se la hubo correcto pero en qué pero ahí le vamos a configurar varias IP ¿verdad? si correcto varias IP por cada interfaz de router pero es necesario que la en que en cualquiera de esas interfaces digamoslo así virtuales que va a quedar la IP de la de la de la universidad que sería la de internet si de preferencia ustedes pueden dejar si quieren ver el enlace físico con la universidad así como esta máquina por ejemplo que la un entero de la universidad está directamente en el propio adaptador si fuera un router real ese nosotros tendríamos que tener un interfaz para cada red tendríamos que comprar una multimedia de esas que vienen de 8 interfaces digamos por y conectaríamos un para el internet de la universidad ahora esta es para la laguna que va a dar un switch de la laguna y así sucesivamente creo que la duda es que si a esa a esa compu le vamos a poner todas las IP verdad si a esa sería si a esa tiene que tener si ustedes ven la de internet una la de la 1 y 13 1 2 3 4 5 6 interfaces serían 6 IP y a la hora de configurar aló sí ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿estás ahí? idea o sea va a estar un poco complicado pero sí ahí irían prácticamente en el centro porque ahí configuró porque por ejemplo eso significa que en el archivo si el tablista al archivo IPCFGM1 tiene esa, en esa vamos a dejar la de nosotros la de la Lama que sería la universidad y el dinero que se ha visto dando sus archivos 0, 1, 2, contadas por una familia cada bala sí sería, sí, así sería exactamente ah pues sí Julio, entonces eso es lo que ellos querían conocer pero ya si querés continúa entonces acuérdense que esta empresa que llaman Rayway de cada red blanca si yo configuro una lista que me la plantea bueno, por ejemplo, la historia de FAUTE sería el parada de la IEM M1 de Cétero hasta aquí no sé si hay alguna pregunta más no, ¿qué otras preguntas dicen? si querés continuar Julio, imagino que ahí les van a surgir otras dudas probablemente voy a agregar las últimas interesantes voy a agregar las dos con el CEPAC y las últimas las agregamos ya a pie, solo modificando el archivo pero la segunda es quería configuración de red y agregaríamos el adaptador M1 de 1 este es M1 de 1 SM1 de 1 y cuál sería la IP para esta acuerda y mucho sería la IP de la LAM 12 172.16 172.16 10.129 10.129 y la máscara es la 2.24 2.24 va, cada vez es igual agregámosle a la UPE de un solo voy a departar y voy a ir chequeando que haga el cambio solo le voy a agregar aquí el grupo E el grupo Jackson ahí está ahí está van a agregar la siguiente sería la siguiente sería la huelva la tipología de la huelva si ustedes dan cuenta acá sería la la 1 la agregamos la agregamos esta la tenemos que la de la U sería la de la huelva ah ok que rango de IP sería que la N1 de 2 N1 de 2 y que IP sería 180 permitan 122 26 16 espérate espérate que se me va a mover ahí 1 2 3 4 5 6 172 punto 26 16 no 16 no 16 ah perdón si en la anterior no si le puso 16 o 26 punto 1065 punto cuánto 171 ajá si el nuevo dispositivo cuando le va a hacer algo si el nuevo dispositivo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 no es 165 165 165 nada más dice 165 nada más Julio ah ok espérame 165 de 224 también va si 224 o sea hay que a la otra porque no me acuerdo si le puso 26 chequearla la 1 sería entonces la que tenés duda vamos a explicar todo el 0 era la 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 16 11 la 1 era 16 10 129 la 1 está bien 16 65 solo dénme cambiar el valor 1 2 3 4 van ahorita la 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 para instalar le damos aquí ahí está la droga seguíamos con la de servidores ahorita y ahora está en esta casa el diálogo 122, 10 16 16, 10 16, 10 16, 10 10 97 97 224 224, también va sí, sí está bien está bien está bien Y ahora agreguemos una que va a ser la que nos va a servir de día y fe para pasar un plato de Wander, entonces sería la última, la de N-4. N-1 de 4 era así, N-1. Se murió la vellina y a ver si le sale la vellina. Para este caso nosotros tenemos una IP que está fuera de Wander, para este caso nosotros tenemos una IP que está fuera de Wander. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Pero cómo se me ha desconectado el TeamViewer? No, pero está activo, fíjate, espérame, ya te digo. No, pero ahí está supuestamente. Bueno. ¿Saben nada que se me ha desconectado la ventana? Ahí viene ya, sí, ahí viene ya. Permítame, solo déjame ver el password. Cambien en el archivo y ese que les aparece, porque a ustedes les aparece cero, ¿no? ¿Cómo es? M1, m1, cero, o sea, se nos borra el archivo, o sea, solo nos comienzan a aparecer los secuenciales de la subinterfaz. Lo que se puede hacer ahí es modificarle el nombre al archivo y le modifique el nombre a la interfaz adentro del archivo, ¿sabes? Entonces para que les aparezca así como M1, digamos, ¿verdad? Así como lo tiene, es que es la M1 original de Wander IP de Internet. Ah, bueno, así podrían hacer, ¿no? Ahí se, si no tienen el Z-Pack, pueden ser copiados en Play, también se suele hacer así, ¿verdad? Yo esto no he visitado la red porque me voy a quedar fuera del cerco si lo hago. Ah, bueno, entonces ahorita agarraría yo una IP en el rango este que está acá, que sería el rango de WAN. Este lo vamos a ocupar así como está, pero entonces no, ahí nos tendríamos que repartir y tiene que aparecer en el IP plan como direcciones de días IPER. Las días IPER serían todas las IPER que vamos a ocupar para el lutamiento. Si ustedes les pasan una dirección de un enlace, por ejemplo, una dirección de un multilink, todo eso quedaría como 10 IPER. Entonces yo le voy a configurar la 10, 100, 101, digamos, a este enlace. 10, 100, 101, porque el otro grupo sería la 2 y así sucesivamente. Entonces voy a configurar acá la 10.100, punto 100, punto 1, de clase C la vamos a poner. 2, 5, 5, 5. ¿Por qué no les ponen el gateway? No, puertas de enlace no se... Lo que pasa es que como este es un router, o sea, lo va a hacer vía... ¿Veas que vía RIP vas a manejar todas las puertas de enlaces, Julio? Sí, o sea, que todo el tránsito lo manejaríamos a través de este router, ¿verdad? Sí, por eso es que no se pone... Sí, por eso no se pone, porque o sea, él lo va a manejar ya con la configuración del CUADA de un solo, o sea, ahí va a manejar todo eso. La configuración del gateway, nosotros la tenemos que controlar por separado, por eso no le ponemos gateway por defecto. Ah, guardar y salir... No, porque en... En el... Sí, por eso no le ponen... Sí, por eso no le ponen... En el... En el... En el... En el... Lo aditamos ver, que se dice, la última... ¿Quién más? M1 de 4 Bueno, entonces con esto tendríamos completa la parte del IT ahora voy a hacer aquí proceso de reinicio y probablemente me voy a quedar fuera de la sesión la vamos a poner ahí están ya para comprobar que estamos bien tendríamos que ver las interfaces funcionando aquí está la 4 está la 1 de 0 no nos aparecieron las demás vamos a checar si ustedes ven no sé si aparecieron las demás o solo dos creo que solo dos probablemente vamos a checar ahorita el archivo y ese es el DSG M1 de 0 ombuds no tiene Julio yo creo que si las agregue pero quizás las modifique yo creo que no le guardaste ya el cambio probablemente o no te saliste y como todos van a hacer para borrar interfaces yo creo que solo con borrar el archivo si borrar el archivo da que solo con borrar el archivo ya borraste la interfase ya Julio solo con borrar el archivo la interfase ya queda digamos deshabilitada ya no se usaría un bus permítame solamente con manual porque estas son interfaces virtuales son virtuales a la 1 también la 2 también la 2 creo que ya la tenía la 2 y la 3 la 2 tampoco porque no apareció ahí en el reboot no no está la 2 y la 3 y la 3 también como que el setup te las cambia cada vez que abrí el setup te quita ese flag pero veo algo así creo que ha pasado y la 4 que si estaba a ver si probablemente si me ahí estamos la 4 siguen sin aparecer siguen sin aparecer ahorita está la 1 la 0 y la 4 están la de en medio quizás está repetido el nombre para terminar dale LS quiero ver tenés 0 1 2 3 4 pero solo te está la 0 la 0 si apareció la 0 y la 4 aparecen la de en medio la 1 la 2 la 3 no déjame ver no lleva algún orden ahí esa cosa o sea un boot lo pones poner en cualquier lado no debería ir después de boot pronto no debería ir no debería ir pero espera me lo voy a cambiar o puede hacer o puede hacer que en el device se esté quedando pero es revisar lo que te funciona revisar el archivo porque no haces una cosa julio pues copia mejor es que el problema es que ya ya tenés las IP ahí esperame ya está bien la IP que me has puesto ahí como confirmame que está bien la IP la IP de donde de la de la M1 de 1 M1 de 1 es la 5 tendría que ser la 5 es la 129 no o sea dale cada al archivo que dice M1 nada más el device M1 no 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 eso está bien eso está bien en la 5 que es donde yo estoy conectado desde tu máquina esta IP yo estoy trabajando la 129 está bien la 129 Marcos si 224 es el último número de la máscara si cuántos alias te soporta una tarjeta Julio no será eso no no nos hemos ocupado más de 10 en unas prácticas entonces no debería haber problema entonces si tienes la 0 y la 4 revisar la confusión 0 y 4 revisar la configuración de la 0 o de la 4 la 0 y la 4 la 0 y la 4 o la que te está mostrando aquí ajá esas dos te las está levantando pero las otras las de en medio de la 1 a la 3 no no las levanta no las de en medio no las de en medio ahí está ah ya sé Julio y no las tenés que subir primero pues no tenés que decirle interfaz la otra porque la subiste creo no cuando cuando te pongo un boot es lo que lo que hago es que automáticamente les levanto espérenme y al no guardar un boot debería de el boot ajá cuando reinicie el servicio debería levantar el servicio espera que me acabo espera que no no me deja desde acá no ahí está el 1 digamos ap dale ap yo creo que es no puede asignar la dirección solicitada ah es problema de la dirección entonces mira dale cap a ese archivo Julio para ver la dirección para ver cuál podría ser el problema es el 1 es el 1 lo que yo quiero ver es que no estemos ahorita que no tengamos un un oberla caída pero ustedes ven ya ven y ese es el 1 de 1 la 1 es 1 si ustedes ven tiene la 129 espérenme espérenme vamos a la 2 y el segundo la 75 ajá y la 3 que sería la 97 128 vale ese sería el pedazo de la 128 la primera luego la otra sería la 66 no la otra comenzaría en la 64 o en cual una 64 una 64 y la 26 va a la 0 tiene la 10 ahí comienza ya la 16 10 10 1 9 2 serían de permitan serían 192 192 exorista 128 más 32 más 64 128 más 32 más 64 192 va 192 es la siguiente este rango entonces terminaría en cuanto terminaría en 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 que termina este la 1 en la 63 62 sería de 64 la 62 la última la 63 la 64 la otra ronda bajamos al siguiente en el 1 esta es la de 0 la de 1 ¿cuál es la que dejaron un un salto de promedio permita para de ahí comienza esta la 65 sería la 64 y termina en cuanto en entre 65 más 32 64 más 32 sería déjenme hacer una prueba dale es que ahorita hay un IP porque las interfaces que no levantan como que el IP no se la deja asignar pero no sé por qué será algún conflicto como que estuviéramos sobre el lápiz pero cuando le damos en el IP solo nos aparece la interfaz física la M1 y le pusieron un boot y todo y yo se la ponía después de la máscara después de la máscara antes del grupo o sea después del grupo ajá y igual no le levantan el mismo problema están teniendo los compañeros del grupo 2 pero la configuración de la red creo que creemos que no están sobre en el overlapped overlapped bueno no estoy viendo a ver si no está dando overlapped para comenzar tenés tres interfaces activas ahorita siempre y ahí por qué no las ordenas mejor y comenzás así en los rangos cabal para empezar a revisar una por una la CELPACAPI empieza a descartarla y para empezar a ver cómo va voy a agregarla con mis cuentas y nada más y vamos a ver ahí nos va a decir si nos tiene que decir ciego verdad o no esa es la que puedo estar dando claro mira revisar la M1 1 Julio hay un 26 dicen eso también bueno si quieren la cambio aquí es que la agregue solo para probar va la voy a cambiar la está cambiando dice va la voy a agregar aquí como IF IF CONFIRGA la voy a dejar manual ahorita ya la cambiaron ahí ya la cambiaron ahí dicen Pedro te la agarró mira ahí está ya está la 1 arriba o sea que hay 3 3 3 termina en la 159 ¿cómo fue? está termina en la 159 si ustedes ven hasta la de los 24 la otra comienza en la 160 en la 2 la M1 veamos aquí lo veo un poco lento cada vez ¿qué crees? ¿crees que te dijiste yo ahí o qué? no, no esperando el comando se quedó espérame va ahí voy a intentar dale un click ya le dí ya apuete que te quedó pegado ya se quedó trabado voy a abrir la conexión vaya si se quedó si se quedó vamos sin duda ese es el problema el dispositivo M2 le han puesto o sea que ahí hubo un error de dedo Julio eso es lo que pasa ¿de qué? ¿de otro nombre? si otro nombre tiene entonces como que chocaban algo así el problema eso es ahí Marco está revisando y eso descubre ahí lo está cambiando él ahorita dice desde una ¿cuál fue el error? o sea un nombre se había traslapado o sea los nombres el nombre del device que proveja ahorita dice cabal dale ay va ahora hay un hay un hay un malo que decir dice ¿qué sería? sobre el error invalidado el nombre ¿verdad? solo en la veá si quieren revisándolo uno por uno Marco si quiere mejor deje de hacer eso porque si no se están haciendo jarekiri entre los dos ¿verdad? es que Marco está ya con el no si quiere edítela usted y yo voy solo revisando y la edite usted porque aquí tengo problemas para evitar la vienda la cero sería el device sería en uno dos puntos siete nada más había que un dos puntos cero en eso había que remover esa parte en el uno también había que remover el uno de un entonces también gracias si le vuelvo a meter más números porque está mal mira Julio y si no porque mejor no lo yo que usted, yo ya hubiera mandado al carajo esos cuatro archivos ya los hubiera hecho así mejor nomás es que como que él solo los cambia si él los cambia o quizás solo con ponerle M1 el Zulito le agrega el 0 no está pasando como que automáticamente él le agrega el alias Julio el parecer fíjate el que lo cambie y después lo vuelve a cambiar no solo que le ponga M0 el Zulito le va a llegar que pruebe así vale lo voy a revisar vale revisalo porque el problema es que si aquí no es tu hermana entonces está tu hermana y lo va a hacer ah pues eso ha de ser si eso ha de ser porque va a estar activo Julio si perdón gracias si viene ahí está el Network Manager te está haciendo el del Jarekir entonces dale dale es que ahorita como esto lo estamos configurando como un router pero la configuración por default que utiliza es un servicio que se llama Network Manager él maneja todo o sea que es el que el wizard gráfico que aparece el nuevo gráfico del servidor entonces usted lo puede configurar desde ahí pero esto es como ya se va a convertir en un router o sea hay que hacer la configuración digamos o sea de varios interfaces virtuales entonces y eso el Network Manager ahí está haciendo sus travesuras ahorita entonces no está cambiando varias cosas pero el de bajar ese servicio el de bajar lo de deshabilitar ya que hay que deshabilitar el servicio ese Julio Julio y hay que deshabilitarlo ¿qué? en Setup dale Setup y ahí se va a la parte de servicios donde dice System Services y ahí está ese ahí el primero tiene un telebarro espaciador y ya está deshabilitado ahí ya caballo no se dice ¿cuál es? el primero que dice Network Manager es equipitarlo Network Manager Network Manager arriba está al inicio ahí lo encontraron los compañeros ¿se va a la acera? puede ser cualquier parte ¿se va a la acera? ¿se va a la acera? ¿se va a la acera? si, ¿se va a la acera? si, ¿se va a la acera? con el inicial mayúscula ustedes creo que no tendrían ese problema en teoría es que él porque aquí está no se puede hacer nada ah, ya, por eso nada, como dice la acera de una forma gráfica le puso una acera y usted no lo tiene usted no lo haría ¿se va a la acera? ellos, ellos, es claro ¿se va a la acera? ¿se va a la acera? ah, yo lo había acera pues no sé pero tiene ahorita creo que si lo tenía habilitado el error es el verdad el error es el mismo error es el mismo error o sea, usted también está no sé si, si hay que estar intentando de quitar los devices yo creo que eso yo sinceramente siento que el setup no está jugando una mala pasada yo lo que haría es copiar un template de eso y empezar a hacer a pasta ¿qué podrá hacer pues Julio? entonces ¿crees que el setup este? bueno, bueno es que hay uno que sí está modificado déjame ver ahorita está el 1 vamos a ver así a ver si nos da algún error de área si hay alguno pendiente porque ahí solo es el nombre de la interfase pero ahí está, mira ahí está la 2 de la 2 en adelante vamos a ver o sea que ustedes sobrepusieron M1 y él les puso el ALLE eso está ahora ah sí hay conflicto porque si no hay un momento ¿cuál es el momento? no 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 porque si no hay está en Boston por fin así ¿Qué es el nombre del problema? Todas las confusiones con el nombre de las palabras de Valles Pero ¿Ese está bien? ¿Y esto? ¿Ese está bien? El nombre Gracias, gracias Los puntos de loco es esto, ¿verdad? Sí Yo lo que le sugeriría es que copien el template, de todos modos ahí estaba Y ahí va a empezarlo haciendo uno mejor Deshabilita a los gormones y después empieza a hacerlo Quizás sale más fácil que el dichoso setup Sí, quizás ahora eso va a ser necesario porque por alguna razón no estaba RAM Ajá, ya habíamos hecho un scriptcito, template y todo, cranky Y ahí sale mejor así, así por si comenzará Así es solo Sí, solo la 4 nos falta ¿Qué pasó con la? Sí, eso al final, porque las IPs también, ¿no? Bueno, que sí Pero eso está bien M1 de 4 Va, esa es la, esa es la, esa es la, la vía IP es esa, ¿verdad, Julio? Sí Sí Yo no sé si la agregué o qué Pero a ver, que la modifique, que aquí se me queda congelado, a ver si no M1 de 4, pero vamos a ver M1 de 4, nombre, N1 de 4, nombre Vamos a volver a tirar Hoy se sentí pesado el café No tenía nada pesado No, pero si Fui a Dalí que cenara a las 5 de tarde Con pollo No, que no me gustó Vale, pero ahí se la agarró Mira, Julio Sí, si la agarra Como que hubiera algún carácter o algo Mira, y por qué no hacer lo siguiente Borrate el archivo ese Copialo del 3 y editarlo Y eso haría más fácil Y eso haría más fácil Así, exacto Sí, yo voy a editarlo Cero ahí al final 10, 100, 100, 1 10, 100, 1 10, 100, 1, sí Ombud no tiene ese Ah, no Ah, miramos No, pero si tenía un boot Allá arriba tiene Por ahí puede andar el problema Por ahí puede andar el problema Porque tenía dos un boot Uno sí y otro no Supuestamente O sea, que había que eliminarlo Déjame lanzarlo ahí Y hay que eliminar El nombre Antes de reiniciar el servicio Hay que cambiar el nombre Porque tiene M1-3 ¿Le da el mismo nombre? Sí No, no está No, está bien Sí, el anterior Va, probemos nuevamente Va, ahí sí Ya se fue, mira Limpio ¿Y las todas también? Sí Ahí están ya las No, la 1 no está Ah, la 1 no está Cómo no, Aster Cómo no, ahí está De 0 Ah, no, la 1 no está ahora Ah, la 1 Si querés instalemos un arch Mejoram Dios mío Bueno, nosotros ¿A nosotros Siendo así de viola? Sí No, nosotros Queremos solo la 0 Mariano 3, 6, 5 ¿Qué pasa? Bien raro estaba ¿No? Porque sí, o sea Bien raro ¿No era algún Buxito En esa onda Del manejador De script De red? No sé Que realmente no Pero te lo voy a quitar Es que Tiene que funcionar No podemos ocupar Un montón de interfaces No nos acaba de ver problemas Mira Julio Entonces quiere decir Que si me instalo Un Quagga ahorita Por ejemplo Yo tengo dos interfaces De red ahorita Tengo una wireless Con la que estamos Hablando ahorita Por Happy Y tengo la Ethernet Con la cual Nos estoy conectando Aquí a la red De la Gavidia Entonces el Quagga Porque yo lo que Comúnmente hago Es cambiar El default gateway O sea Le doy un route ahí Y cambio Para que me rootee Los paquetes de internet Este con el Con el Happy Entonces si me instalo Un Mi Quagga Podría hacer el mismo Efecto ¿Verdad? Ah pues eso voy a hacer Yo voy a instalar Un Quagga Yo también O sea Para convertir Mi Linux En un router O sea Que tenga las dos redes Pero que lo administre De mejor manera Porque ahorita Yo lo que me hago Es que me hago Mi script Y ahí manejo Estáticamente Manejo la ruta ¿Verdad? Entonces ya Mejor pongo un router Específicamente O que va a manejar De manera más Transparente El tráfico Ajá Y entonces puedo tener Las dos redes Bien chivos Es que yo si En el trabajo Si hago O sea Tengo la interfaz Este Tengo una interfaz Wireless Tengo un equipo De escritorio Que tiene las dos Interfaces Tiene wireless Y tiene Y tiene red local Entonces lo que hago Yo prácticamente Es He puesto un proxy Y entonces yo O sea Pego la interfaz wireless De ese equipo A el happy Para sacar internet Sin limitaciones Y sin nada Entonces Y eso lo Y comparto El script Por la otra red Entonces O sea Pero el problema Que tengo Es que a veces Como pues si Yo no conozco O sea No me rutea bien Pues porque Algunas redes Se me olvida agregarla En cambio Si ya tuviera un router cabal Podría agregar Cada red Que quiera ir viendo Más fácil Porque hay como Tres o cuatro Subredes Que a veces Siempre más De alguna subred No las puedo ver Cabal Y si A veces Pero tengo que ir depurando Y agregando Cada cosa Entonces mejor Lo hago Como que Fuera el router No se puede asignar A 129 No le va a presidir Si ya es Pública No le va a presidir No le va a presidir No le va a presidir 01234 01234 No la levanta, si reiniciás no la levanta, la voy a lanzar a cambio de la conexión ¿Cómo fue? Ahí yo apague el servicio porque yo no estaba prestareando, ahorita lo acabo de apagar, háganme el favor de iniciarle ustedes ahí y voy a abrir otra sección Ayúdenme iniciando otra vez el servicio de red, porfa No, creo que ahí estás, no, no puedes hacer nada, ¿qué? No, no me deja hacer Espérame Si no queda el Team Newer de mi lado Es posible porque si Ahora voy a abrir la sección Finalizan la hija, arréganlo, hasta ahora se levantaron todas las interfaces La 1 no la está levantando, dice Marcos Espérame, déjame que quede otra vez, ¿qué está pasando? Déjenme ver la mano en el lado porque no sé qué pasa Mira Julio, y no será que tienen que ordenar esas mejor, o sea, empezar, porque la 1 debería ser Yo veo que la 1 tiene la 129 y no debería ser mejor comenzar así, en orden, digamos, 176, 10, dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No debería ser mejor occupied con la velera quarterback No debería ser mejor cuarto cualquiera Sí, son los cuatro cinco cinco van La 1 no se hace en mourning mira Julio que dice Marco que el archivo de la interfaz esta virtual 1 lo único que no tiene es que no tiene la Macadre él está revisando archivo por archivo y eso es lo único que no tiene diferencia con los demás hágame el favor agreguelo si puede y probemos nuevamente ahorita lo está agregando sí, pero aquí me ha dejado un poco inutilizada aquí en el video no sé si me ha desconectado soy yo, no, yo creo que es la red esperame siempre como es informático hay cosas clasicas solo cuánto de café soda pizza cosas de chocolate yo me llevo a comer una chica con linteras no sé si es cierto le digo que porque así yo me acuerdo que un michero ahí que como hace una suficiencia navidad entonces eso decía porque son las que va así o bebida o llevan comida la gente entonces decía pero entonces digo si alguien tiene que traerme un bote de Nutella como 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 así como tributo o algo así para que el fan entrar todos pero ahí sí aparentemente como que solo es en línea el fan sí, creo que sí ahí están agregando la red está agregando ustedes lo están agregando ahí espérate mejor va y ahí lo vamos mira y cinnamon que es un escritorio lo tiene cinnamon el fedorabo es un escritorio está agregando si dice va dale y a ver que andas a ver si lo levanta ahora vamos a ver levanta 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 vamos a ver el uno no está otra vez 0,2,3 y ese es 172,16 como es la IP de esa 172,16 10,129 ¿verdad? y si la ponen en la 5 en la 5 ¿por qué no la ponen en la 5? tal vez así funcione vamos a ver el tiempo ah si pero no era la 1 la que ibas a copiar no era la 1 si la 1 la 1 a la 5 cabal 1 272,16 272,16 273,16 283,16 282,18 203,70 204,18 204,19 205,20 y borrate el 1 o comentarial o no se ese es el 5 y de ahi borrate el 1 ese seria exacto para los primeros mejor y subilo yo en el restar nunca he creído la gente de Club Fundry tampoco cree en el restar sino que solo creen nada mas en start y en stop así si quieren haganme el favor de bajarle ustedes porque vamos a conectar si lo pueden bajar ahi porja solo stop y start stop y start ya aprobada ahorita esta iniciando ahorita esta iniciando otra vez si esta levantando todavía ya levanto ya levanto si hay un problema con exipresia mira uno pero uno pero no nos aparecen todas las ya comprobé y su reteo esta bien y fue asignando cabal secuencialmente si cabal secuencialmente y cabal el pedido que se va a hacer y se va a hacer asignando ajá 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 fíjate Julio que problema similar tienen los compañeros aquí del grupo 2 también fíjate que no ustedes tampoco o sea que ustedes también han ido haciendo el mismo ejercicio y ni en los pasteles tampoco fíjate que ahorita es el mismo problema hermano que tienen por esa arma que hay que ver un interespacio como que no le estuviera asignando por eso ya estuvo ya estuvo dicen que ya estuvieron todas probadas y que es lo que le hicieron es que lo que pasa es que tiene un parámetro un parent y ese es limitado hay un parámetro un parent que le quitaron dice entonces milagro que va a estar borrando ese ahorita ya están levantadas todas las interfaces van van pero que están las 5 no la agarra creo algo así es la cosa no las 5 no existen como no hay una estafa la 1 y la 5 tenés pero la 5 no la vamos a pero la 5 la 5 la voy a eliminar yo ahorita va a estar que esa no se ocupada copiamos porque estamos haciendo la prueba va ahí están todas las alturas va dale ahí la primera la 129 no la segunda no la agarra no la agarra no la agarra no la agarra y las demás no lo tenían ese parámetro ahí empezaron a comparar los compañeros y se dieron cuenta de eso de ahí dale registrado ahí estamos ya entonces así que ese script sería que tener el de la de la interfase sería 0 a la 4 ahí están activas ya ahora sería activado el protocolo de estuntamiento ah si el opar hay que quitárselo aló si les escucho va ahorita vas a avanzar en la configuración del CUAG entonces porque si ahorita los otros compañeros están configurando no sé ustedes me dicen si lo esperamos porque tendríamos que entrar todos para ver lo que funciona lo van a configurar entonces ya y vos no ajá porque ahí vean si le echas una mirada a los otros servers Julio o mejor quizás mejor que se fijen digo yo y terminar de configurar mejor el CUAG quizás si no no vamos a terminar hagamos una cosa fíjense porque ahorita va a configurar el CUAG y después nos vamos a quedar viendo ya esa parte porque si no no vamos a tener ni uno configurado si tenemos aunque sea uno de ahí podemos ir viendo y revisando pero si no tenemos ni uno si estamos jodidos como dicen entonces hacemos el CUAG si quieren si dale dale eso es bien rápido es sencillo lo que vamos a hacer ya teniendo la configuración de ustedes nos vamos a ir aquí al paso en este CUAG eso es lo que hay en este paso entonces ahí ustedes van a encontrar los archivos de configuración para comenzar a hacer la configuración lo primero es irse a la configuración de CEDRAR al archivo que se llama CEDRACON y en este archivo vamos a meditar le vamos a poner CEDRACON que ahorita si ustedes ven solo tiene el nombre del ROS que lo pone automáticamente ahorita le vamos a poner una línea que diga PASSWORD y le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esa línea la adicionamos solo para que el router me permite entrar cuando ya le había dado el paso me dará aquí un service service cera start a la vez me iniciara él automáticamente me tiene que haber activado un servicio no tener net start ven instalar el lmap si ahorita creo que vas a tener más ancho de banda supongo porque son las 8 de la noche si ahí vas con todo ya eso va el nombre el nombre de la noche va no déjenme más ahí está cebra ya más entonces si ustedes se dan cuenta eso les activa ustedes un interfaz un puerto acá tcp 2601 entonces para entrar a la configuración del router nosotros entramos al 2601 este primer router el router cebra es el router que configura es decir configura el equivalente a configuración global de Cisco entonces yo quiero dar un telnet pero todos los números 2601 no tenés telnet y tiene SSH también no no tengo el comando no esper rápido lo instalamos aquí man man digital guitarra entonces yo ya aquí ya por 2601 y ahí si ustedes tienen las preguntas como que fuera un router de Cisco con una y entonces ahí le ponemos uno dos tres cuatro cinco seis creo que la puse y ahí estamos ya en la configuración hasta acá no sé si hay alguna pregunta de ahí ya se digita los comandos como porque aquí ya ha sido la rutina que ustedes ya conocen solo que hay algunas cositas que van a cambiar pero aquí le voy a dar en el Google entonces aquí le voy a dar lo mismo configure términos password el password que ya tiene es libre ustedes ven este creo que no tenía cicle tenía cicle en el password 123456 ahora si yo le doy control z ah no lo pongo ahora lo ha hecho aquí le pongo y ahí nos muestra si ustedes ven la configuración que está ahora ustedes ven que este password es de mail entonces yo le voy a poner aquí le voy a poner el service password encryption para que lo 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 le voy a dar aquí le damos aquí show running o ahora ustedes ven que ya se ve inscriptado eso en el router pequeño eso no se puede en el simulador pero ya en la mayoría de los routers si está habilitado el servicio bueno aquí va a ser solo la configuración global del equipo es decir que aquí tengo que configurar también la parte IP, solo la parte de enfrutamiento la voy a configurar por separado, entonces comienzo acá lo de interfase, si ustedes ven voy a abrir otra consola acá, y en esta, que hago aquí, yo me hago una pestaña abierta, interfase, pestaña, permitan, puedo abrir otra consola, porque estamos a ver que el precio no más siquiera configurado en su dispositivo, número 2, 1, 6, 8, 1, 6, 5, 5. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a ir aquí a una columna, en el interfase de M1, no, y si consiguió M1, sería esta, 6, 5, entonces voy a dar esa que está acá, acá lo voy a dar, aquí estoy, de verdad, interfase M1, intera 3, 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 6, 5, 5, y la máscara que era de clase C, creo yo para este caso, era de clase C, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 0, yo creo que en este, era de 24, si ustedes ven, sí, es de 24, hay que ponerle el CIDR, si yo le doy aquí, lo ayudo, ahí le dicen, pero este sería de 24, 24, y aquí le voy a poner description, le vamos a ponerle, LAN, UFG, NORCHDOWN, esa es la primera, ya tengo la primera, la otra interfase, es esta interfase, M1 de 0 sería, que era la que nosotros hemos configurado en el otro nuevo, vamos a ver, YFG, YFG, M1 de 0, la M1 de 0 es la 172, entonces sería esta interfase, M1 de 0, YFG, YFG, y sería esta, ahí fuera, sería la 172, 16, 10, 1, 172, 16, 10, 1, ¿de cuánto sería esta? 26, 36, va, esta 26, description, esta era la LAN 1, 1, LAN 1, LAN 1, NOCHDOWN, para la siguiente, interfase, M1 de 1, ¿se viste la? Sí, dale hacia arriba, Julio, 1, LAN 1, que sería la 129, y PABRE, 122, 16, 10, 129, 129 dice, 129, ¿de cuánto? Pleca 27, pleca 27, dice, 129, 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 12 Como la caja sería la 2, sería la 65. ¿De cuánto es eso? De 27 también, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era el site? ¿Cuál era el site? No chudad. No chudad, no sé si lo di. Sí, 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 le di. Inter. ¿Voy por M1 de tierra? Ajá. Le damos acá, sería la 97. Sí. 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 Y la última, la interfaz de M1 de 4, sería la 4, que sería la última y sería la 10, 100, 100, 1, 24. Se abre, 10, 100, 100, 1. Vale, ahora que ahora tenemos, le voy a dar aquí un show running, y si ustedes ven ahí, la configuración es exactamente igual que un cisco, la misma, exacto. Entonces, le voy a dar aquí un show running, y yo le voy a dar aquí un show running, y si ustedes ven, le voy a dar la red. entonces si vemos cuáles son las que nos están haciendo, hay una ruta que dice Kermel, la que dice Kermel, la que dice Kermel, si ustedes ven que este Kermel, ustedes pueden agregar en la máquina como gripe para la salida al terciar, y la 139 quiere una automática de DHCP, las demás dicen C, que es directamente conectada, hasta ahí estamos bien, hasta aquí hay alguna pregunta con Cervantes. ¿Preguntas? No, dicen. Ya está en la conexión, pero, espera. Te desconecto de aquí. Creo que esto va a ser, va a ser, va a ser. Ahora que ya tenemos eso, los cargos que le digamos como la configuración global de nuestro equipo, si ustedes ven ahí, yo no configuro nada en el documento, ya lo tengo que dejar y todo, ahora yo solo lo voy a dar, si está acá. Ustedes se dan cuenta, y eso automáticamente lo que hace es modificarnos el archivo Zebra, que está ahí. Por ejemplo, acá tengo uno que dice Zebra, si le dice Zebra.com, ahí está la configuración que lo vamos a hacer. Vale. Ahora, el siguiente paso es que como nosotros queremos configurar la red, entonces vamos a crear un archivo que se llame red.exe.com. Si ustedes quisieran configurar, por ejemplo, OSPF, crean un archivo que se llame OSPF.com. Si quieren configurar OSPF, si quieren configurar OSPF versión 6 o OSPF 6D.conf, y la escribamos, si quieren ver BGPD.com. Pues voy a crear aquí un archivo, lo voy a conectar, y le voy a poner red.conf, que les vamos a ocupar para configurar red. Y ahora, adentro nuevamente, voy a ir a editar, este punto com, le voy a poner la instrucción password, nuevamente. Solo ponemos esta instrucción para que nos deje entrar a configurar. Si él no tiene password, aunque lo levantemos ya, no nos va a funcionar. Vale. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Vale. Ya que he creado el archivito, debería levantar el router red. Todo real service. Y de respal, o respal. A ver, ustedes se dan cuenta que está, por eso no sale ahí, vean. Cuando yo le doy un email, localhost. 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 Ahora hay otro puerto disponible, que es el 2632. Sí. ¿Van conmigo, me puede decir? Sí, 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 Julio. Ah, entonces voy a hacer lo mismo, voy a abrir una sección al 2632. ¿Qué pasa si yo quiero modificar una dirección IP porque me equivoqué? Tengo que abrir una sección al 2601, que es donde modifico la configuración global. Si quiero modificar parámetros de RIP, la 3602, lo tengan con SPF, le va a abrir otro puerto y así vamos. Entonces, si ustedes ven, mostraremos otro router, uno, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí empiezo la configuración. Ahí empiezo el network, configurar el network, configurar el network, el network. Sí. Sí, 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 sí. ¿Aló? ¿Estás ahí, Julio? ¿Aló? ¿Para qué? Sí, te pongo, Julio. Es que yo pensé que se había caído la conexión, por eso. ¿Estás ahí, Julio? Es que está todo, ¿verdad? ¿Sólo para RIP? ¿Sólo para RIP? Ajá, cabrón. No, pero ahí creo que es solo la ruta, ¿verdad Julio? Que aquí en RIP vas a tener que agregar IP y cosas así. Sí, no. ¿Cómo, cómo? Que en este servidor, en este, en este servicio de RIP vas a tener que agregar, ¿cómo se llama? Todas las direcciones IP. Todas las direcciones IP. No, ni nada, ni nada, ni nada. Cómo no nada, no, con bandistas. Cuando las mujeres cualifunctimas ya están consultadas todas todas. Ahorita, aquí solo van arreglar los comandos RIP. pero yo reconozco el negro en parte de nuestro estado sin proceso para ver los password encryption de una vez, el password encryption y al más de eso lo voy a dar aquí hecho y lo voy a dar para su charla show running show running ahí lo tenemos, pero bueno ahora hay configurar el terminal, aquí voy a poner ya la configuración el rito y lo voy a poner para la plataforma doctor no, no, este yo voy a poner el poste y no, si van conmigo y me avisan, ahora es una pregunta si, ahorita son las que tengo que aplicar pero si, voy a agregar esto tengo que anunciar esto, sería la esta sería una así como hacíamos en el dichoso router.exe esta sería esta otra va, agreguemos la 191 primero entonces ya vería aquí network network 192 168 165 0 34 network network ¿cuál sería la otra red? sería la 132 167 entonces sería 132 16 0 0 es 16 no era 10 0 julio no sé si escribió bien en una pizarra si no, pusiste 132 16 0 0 todas las redes de la 16 ah, ya la entendí sí, sí sí, sí, sí ahorita sólo que ya me quedé ahí que otra vez no sé si escribía algo o qué pero aquí ya se murió esto otra vez esperamos bueno voy a intentar conectar aquí de regreso de tindido web porque se quedó o sea, ahí se puede ir agregando cada una de las redes, pero aquí se pueden ver todas las redes todo el bloque de un solo interesante acuérdense que en este caso como ha hecho el RIC sabe, el RIC sabe a partir de la constitución que tienen las fuerzas que iliteren y que máscara entonces no es necesario que ustedes agreguen red por red, simplemente agreguen la red mayor y ahí ya él va a calcular a la que le responde por eso quiero agregar la 16 0 del 16 sería fleca 16 fleca 6 sí ajá la siguiente si ustedes tienen una 10 también yo tenía aquí era la 10, 100, 100 10, 100 voy a agregar la 0, voy a agregar la completa net por 10 ajá 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 espera que es más punto punto hacemos saber describir el punto además no lo funcionó pero puede que ver qué versión de RIP le configura ahí porque le están poniendo las máscaras qué versión de RIP es, dice este, Amelia ok, fíjense que esto es por respecto a la versión 12 en la que implementa cuadra eso cambia un poco con respecto al disco, el disco no se agrega a la máscara correcto aquí si está, aquí se agrega fleca 20, es la única diferencia pero son pequeñas, pequeñas, pero que no funciona el punto vaya para hacer va ahora con eso tengo configurada mi 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 a las redes que estamos sirviendo ahorita como no tengo conexión con otros compañeros probablemente todavía no tienen configuración a otros compañeros yo no miro las redes que ellos me están sirviendo pero cualquier cambio inmediatamente algún compañero se adicione en la tabla que tengo acá básicamente esto lo que viene a modificar es esto yo le doy aquí un raro esa tabla que está acá esta tabla que está acá es la que se va a venir a modificar y ahí nos tienen que aparecer las redes de los compañeros para que no estén funcionando solo falta de que los compañeros configuren si quieren construir y tenemos que ver ya las redes y poder hacer ping entre nosotros voy a apagar aquí el fado con esta máquina en las otras máquinas también por service y petables stop hagan el favor de apagar el fado también ahora si quieren ya pueden configurar las otras máquinas y vemos ya el resultado funcionando una observación cuando vayan a reiniciar el router cava o router cava completo lo primero que se hace es bajar los layers de enrutamiento ¿cuáles son los que se hacen el routing? el rigback por ejemplo si a mí me tocaba reiniciar ahorita el servicio yo tendría que hacer un service rigback de stop ahí hasta dentro del servicio completo ahora si voy a levantar ¿cuál levanto primero? siempre sobra que es el que tiene la espera entonces sería service sebra start service lo que sea start si fuera bajo el SPF o el SPF y ahí ya le inste el servicio ahí está funcionando dame router ahora si le pongo un snub acá no sé si tengo snub instalarlo SPDUM también nada más ahí lo dejé de ver esto es una actualización que te va a tirar que es terrible ahí vamos a ver una actualización de RIF funcionando ahorita probablemente no se mire que le da el control porque no puede al punto ya le di control ya no sé si hay alguna pregunta si quieren configur ahorita RIF y vemos ya las pruebas que habría que estar ahora o sea que sería lo de los otros dos grupos que terminen entonces y van a meter solo los clientes Fedora de una sola vez no o sea todos tienen una máquina que va a servir como router si cabal y hasta los Fedora también tienen que agregar las 6 niveles 5 veces adicionamos y configurar solo en esa máquina y ahorita solo perdón entonces quiere decir que la prueba que vamos a hacer es los 3 routers de los 3 grupos correcto correcto lo de los que detengamos nosotros lo vamos a ir aquí a telnet localhost 2601 y aquí haríamos un show y ahí le tiene que mostrar la ruta y ustedes aquí tendrían que agregar las otras redes de los compañeros eso quiere decir que después de eso ya tendríamos que poder hacer pinga entre nosotros lo primero es ver que se actualizan las redes eso es el primer si quieren agregar la crítica y con eso hacemos las pruebas ahí bien empezaríamos ya teniéndolo configurado tendríamos que empezar las pruebas ya de convergencia de rutas envenenadas a tratar de demostrar todos los parámetros que habíamos visto la vez pasada ajá la crítica no sé si hay alguna pregunta hasta ahí preguntas hasta acá en el cebra solo puso el poste y el password acá pero que otro servicio nos habita que ya cuando nosotros hablamos de conectarnos por telnet nos dice que el password debe estar ya no está habilitado no sé si hay que modificar el archivo de btysh no originalmente el único que se modifica es el de el del servicio por ejemplo el del soga.com el rip.com etcétera hay una interacción también para hacer que el router se configure de un sola interfase similar a Cisco pero la diferencia es de que como al final no funciona muy bien algunas cosas se concentra por separado yo lo que le recomiendo es que no lo hagan por separado mi duda es que no nos abre el cuando le damos telnet lo que hemos 2601 y instalamos el servicio de telnet y lo estamos haciendo en el puerto correcto el 2601 pero nos rechaza la conexión dice bt y el password es not set ah no va ahora si quiere existe hagan el favor de eso lo siguiente en el archivo sobra.com ahí ahora hay una línea password 123456 que es tu password ya lo agregamos ya lo agregamos está ahora en el archivo bt y quiten la línea de password si existe alguna bt es bt sh no hay nada ahora reinicien el grano tercero se va a responder y luego intenta nueva cinta me confirman que le doy a pagar y hoy sí sí se pudo sí se pudo gracias que ponemos los nombres de los nos nos están en el bloco